Unos en moto y otros a pie. Así llegaron decenas de personas desde diferentes barrios de Quibdó a la carrera cuarta. La Razón, una supuesta entrega de ropa que haría el reconocido y popular almacén Tierra Santa. ¿Usted cómo se dio cuenta? ¿Qué le dijeron? Y que acá en Tierra Santa estaban repartiendo una ropa y que esto era legal y que la policía quería que le dieran la ropa. ¿Y usted de dónde vieron? ¿Dónde vieron? De Montevallo. ¿Y usted se vino de Montevallo hasta acá? Ajá, a pie. ¿A pie? Pero usted viene acá y ve que esto es falso. ¿Cómo se siente? Me siento mal porque uno es viejo, cansado y no le parece a nada lo que dicen, entonces uno se siente mal. ¿Qué le dice a esa gente desocupada que abusa de pronto de la confianza de la jefe? Atrevimiento, son atrevidos. Porque si es mentira las cosas no tienen por qué engañar a un pobre anciano. Por medio del teléfono mi hermanita me avisó, entonces fue que yo vine a ver si era verdad o era mentira. ¿Y qué pasó con el dueño? No, ahorita me están diciendo que el dueño es un chocuano y que era una falsa alarma y ya mañana puedo venir a comprar. Mujeres hasta con niños de brazos estaban en el lugar con la ilusión de obtener algún beneficio. Una amiga me llamó y mi hijo pues que bajara que, y estaba por aquí y le habían dicho que estaban regalando ropa. ¿Y usted te quiere estar aquí? Hace como una hora. ¿Y usted no se dio cuenta de cuándo? ¿Y ayer o ahorita? ¿Ahorita? Y pues yo le avise a mi abuelo y le dijo bajemos a ver si es verdad. ¿Y usted ya llega aquí y ve que esto es falso? Sí. ¿Cuál es la enseñanza que le queda entonces? Que no me puedo creer todo lo que me dicen. Nosotros nos llamaron en la mañana y que iban a dar ropa acá. ¿Y ya? Todo el mundo esperando el estren para diciembre. Sí, y no, no nos dieron nada, cerraron todo. Qué triste. ¿Y cuál es la enseñanza entonces que le queda? Que no creernos de los chismes. En medio de la confusión, hay quienes le sacaron provecho al momento. Llega el chapote barato, llega el chapote barato, llega el chapote a mil, a mil, a mil, a mil. Esperando que se llene esta carreta como el lleno Tierra Santa. Por la compra de un chapote, tiene derecho a una buena ropa en Tierra Santa. Y ni los influencers se perdieron la oportunidad de llegar hasta el almacén a parodiar el insólito hecho. En Facebook le di una publicación que en Tierra Santa te dan ropa a las 7 de la mañana y yo estoy aquí desde las 4 de la mañana. ¿Y qué ha pasado? No, no, desde que llegué me tocó hacer fila. Cuando llegué pensé que iba a ser primero, pero ya habían como 100 personas primero que yo. Entonces, desde ahí estoy dando fila, ni desayunado, ya si me meto algo, pero aquí a mi puesto para no perder mi turno. ¿Usted cree que sí iban a darle ropa a la mano? Pues, ellos dicen que no, pero sí. La gente cogió el rap y por un montón, entonces yo cogí, aproveché a hacer mis carreritas. ¿Desde qué horas empezó a hacer las carreras? Desde las 5, está la gente madrugando acá. O sea, como quien dice, ¿usted ya se hizo el día? Sí, yo ya me lo hice. No, mire, la cantidad de gente me aprovechó. Yo estaba limpio y la gente cogió rápido por un montón. Pero mire que usted estaba feliz, pero a costillas de un dolor ajeno. No, dolor ajeno no. La gente, ¿cómo va a creer esta información que filtraron? Soy buen amigo que hizo la publicación ahí. Pero, pero, venga, pero, ¿qué decirle también a la gente que no se deje llevar de cuentos? No, es que, carajo, pues. A mí me sirvió, yo no le digo más, mañana que hagan otra publicación para ver si todos los días me va bien. Pero, ¿usted para qué trajo este costal? Para echar la ropa, amiga. ¿Desde qué hora está acá? Desde las 4 y media de la mañana. ¿Pero cómo se dio cuenta de eso? Por, por, por un chisme ahí que, que un amigo me dijo, un amigo hueco me dijo, un amigo. ¿De qué está dando ropa con Dios? Me dijo que, que iban a repartir ropa gratis y que, y que mercado también, mercado, mercado. ¿Y usted lo pensó dos veces y trajo su costal? Trajo mi costal porque yo, uno pobre y sin ropa, vengo a coger mi ropita, mis dos trapitos. Pero ya vio, ¿qué hay que decirle a la gente que se cree de comentario? Que no se crean porque, vea, ya, mi mamá me mandó a su mandado y acá estoy. Y ahora que llega y me pega. ¿Sin ropa? Sin ropa, sin plata, porque hasta la plata del mandado se me perdió. Lo cierto del caso es que el mensaje falso que rotó por redes sociales afectó notoriamente el tránsito vehicular en la carrera cuarta y el normal funcionamiento de los locales comerciales. La información que tengo no es de las cinco de la mañana. A mí me informaron que desde las tres de la mañana ya había gente aquí a la expectativa de que están informando o diciendo de que iban a regalar la mercancía. Otros dicen que iba a haber una rebaja totalmente más del 50%. Esto no es cierto. Los administradores de almacén Tierra Santa en la ciudad de Quibdó han manifestado que la decisión de la extinción de dominio es en la costa, más no es en la ciudad de Quibdó y para evitar cualquier situación en el día de hoy no van a abrir los negocios. Estamos a la expectativa a ver qué sucede el día de mañana a partir del momento en que ellos abran, pero como secretario de gobierno municipal, lo cierto sí es y quiero decirle a la ciudadanía quindoseña en general que a partir de mañana en que abran el negocio le vamos a ofrecer a los dueños del establecimiento toda la seguridad del caso de parte de la Policía Nacional. El cierre del día de hoy del negocio es por la aglutinación de la gente que a través de la información que han recibido de las redes sociales están prestas, podríamos decir, para hacer algún saqueo y eso es lo que hay que evitar. Por eso, a partir del día de mañana o el día que los administradores del negocio lo requieran reaperturar dicho negocio, estaremos prestos, prestándoles los servicios de vigilancia a través de la Policía Nacional. Perjudica a todos los comerciantes alrededor, inclusive ellos mismos no pueden abrir hoy porque pueden temer a que pueda haber por parte de más de 2.000 personas que se encuentran aquí, por eso están siendo custodiados del almacén. Y si tú puedes ver alrededor, los comerciantes de aquí al lado y diagonal no van a poder abrir sus puertas hoy, hasta tanto no se evacúe y para eso nosotros como personería estamos aquí para explicarle a la comunidad, explicarle a esta sociedad, a estas personas que están aquí, que no es procedente, que sigan aquí porque no va a haber extinción de dominio en este establecimiento comercial y la idea es que para el día de mañana puedan abrir sus puertas. Durante toda la mañana del jueves, la policía y la personería de Quibdó se hicieron presentes para evitar desmanes. Efectivamente, sí hay una orden de extinción de dominio de esta cadena, pero no es aquí en el departamento de Chocó, no es aquí en el municipio de Quibdó. Lo que tengo entendido conforme lo ha hablado con el representante de aquí es que es en la ciudad de Santa Marta, en la costa atlántica, más no aquí en el municipio de Quibdó. Hombre, no hay que creerlo, primero tienen que acudir a las autoridades y que esperen ese comunicado de las autoridades competentes para que precisamente no suceda lo que está en estos momentos aconteciendo aquí en Tierra Santa. Semanas atrás, inescrupulosos aprovecharon la llegada del presidente Gustavo Petro para circular en redes sociales audios de supuestas entregas de ayudas del ICBF a madres cabeza de familia, que aprendieron que de eso tan bueno no dan tanto. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.